¿Qué es el futuro gobierno de Jalapa? En sesión del Comité Ciudadano de Proceso entrega recepción para analizar el tema de los bienes recuperados de la corrupción a Jalapa. En el caso de Javier Duarte y sus cómplices, el gobernador Miguel Ángel Llunes explicó que en poco más de dos años se logró recuperar la cifra de más de 1.500 millones de pesos en efectivo y en bienes muebles e inmuebles, que fueron adquiridos de forma ilícita y con dinero público. La Auditoría Superior de la Federación en sus distintas denuncias, 72, habla de un desfalco de más de 70.000 millones de pesos. La cantidad recuperada, 1.500 millones, parece poco, pero podría no haberse recuperado nada. Muchos inmuebles, sin proceso judicial de por medio, fueron recuperados vía prisión, SIG, expuso. Al mostrar un catálogo desglosado de muebles decomisados, departamentos, locales comerciales, ranchos, aeronaves, casas campestras residenciales, residencias, obras de arte y seis cuentas decomisadas, Yunes Linares señaló que tan solo en efectivo se logró la recuperación de 798 millones de pesos en efectivo, que recaía principalmente en dos prestanombres de Duarte, Juan José Jainero y Moisés Mansur Cisneros, proceso del recurso resarcido a las arcas públicas de Veracruz, Mediante tres cuentas en bursa, tres Santander y dos transferencias bancarias, de las que no se dio mayor detalle, Yunes Linares en listo que 307 millones de pesos fueron reasignados a la Secretaría de Salud para reforzar la infraestructura hospitalaria, concluir la torre pediátrica y concluir otras obras del sector salud que estaban en el abandono, los 489 millones de pesos restantes del dinero decomisado a los prestanombres de Javier Duarte, Fueron etiquetados a la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, para la compra principalmente de cámaras móviles, PTZ, que detectan vehículos con, reporte de robo, cámaras fijas tipo bala para la videovigilancia empresarial, y ciudadani para la construcción del centro estatal de control, comando, comunicaciones, cómputo, contacto ciudadano e inteligencia, C5I, en Boca del Río, Veracruz. Dejar en claro, que en todo lo que se recuperó, nunca se comprometió, ni perdón, ni olvido. Hay recuperaciones de la justicia federal y estatal, no están incorporados en este informe, los bienes recientemente incautados por la PGR, explicó Yunes. El mandatario estatal dejó en claro que el gobierno entrante de Morena ya no podrá tomar las riendas del rancho El Faunito, pues este ya fue a dado en comodato al Conakit y al Inicol. Misma situación sucederá con el rancho La Cartuja el cual se convirtió en un campamento juvenil. En el caso del rancho Las Mesas había un intento de venderlo a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, pero caída la transacción, será el gobierno entrante dijo Yunes, el que decidirá qué hace con dicho inmueble suntuario. Guillermo Moreno, secretario de Finanzas y Planeación, Cefiplan, señaló que lo incautado y recuperado en miles de millones de pesos es un acto de justicia y combate a la corrupción, pues puso énfasis en que tan solo el efectivo decomisado a los prestanombres del PRIista, Javier Duarte generó intereses por 33 millones de pesos. Yunes Linares admitió que no se cuenta con un diagnóstico de valores, bienes muebles e inmuebles por recuperar en México y en el extranjero, pues actualmente hay querellas civiles y mercantiles para recuperar casas y centros comerciales de Duarte y ex servidores públicos en Estados Unidos y España, pero aún no ha podido ser cuantificado todo. Yunes Linares afirmó que tan solo en las obras de arte adjudicadas, y en custodia hay un avalúo preliminar de 28 millones de pesos correspondientes a las siguientes piezas, un tamayo, una obra de Pedro Friedeberg, una pieza de Joaquín Clausel, dos Siqueiros, una escultura de Javier Marín y otra más de Leonora Carrington, pero afirmó que faltan realizar el certificado de autenticidad en otras creaciones de Botero y Joan Miró, entre otros. Durante la reunión se registró un momento cómico, al mostrarse un autorretrato de Javier Duarte recostado en un sillón de su residencia, realizado por Luis Frachia, otro de su esposa, Karime Macías. Miguel Ángel Yunes invitó al gobernador electo Cuitlauac García Jiménez a incorporarse a la siguiente reunión para ir finiquitando temas de finanzas, seguridad pública, salud y el combate a la corrupción. El gobernador saliente y el próximo mantienen una tensa relación desde los pasados comicios en los que compitió y perdió Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Yunes Linares. ¡Gracias!